¡Hola! ¡Muchachos! ¡Pero qué guapura! Tú estás viendo, ¿eh? Gente linda, ¿qué tal? Mi amor... ¿Cómo te va? Pues, más o menos ahí... Pero, ¿cómo que más o menos estás hablando del humor y el amor? No, pero mi amor, oye, ven acá, leí una noticia, estuve leyendo, esto es real, ¿eh? Que la gente cuando utiliza el humor haciendo el amor, como que le va mejor. Yo creo que es cierto, Chari, mira, es gratis, liberas endorfinas y de paso, ¿tú has estado alguna vez con un novio aburrido? ¡Eso es terrible! No, jamás. ¡Terrible! Pero ojo, ojo, que esa es mi opinión. Yo quiero que tú veas, y todos ustedes vean, y ustedes en casa también, lo que opina la gente. Ahí está. Y salimos a la calle para preguntar, ¿se debe usar el humor cuando hacemos el amor? Pues sí, risas y gritos y emociones y, bueno, ya tú sabes que eso es lo más rico, lo más... El amor es muy rico, el sexo es demasiado delicioso. ¡Ay! No, no, claro que no. ¿En serio, no, ahí? Sí, muy concentrado. ¿Cuál es la cara que pones? ¿Cuál es la cara? A ver, a ver, otra vez, repetición. La cara, la cara. No sé, no sé. ¿Quieres una demostración, a lo mejor? ¿Eh? Tú y yo. ¿Sí? Sí, a veces. Ríes, ¿no? Sí. No, nunca. Pues ya es el momento de jugar. No, no sé de qué tiempo. ¿No has hecho el amor en tu vida? ¿Eres virgen o qué? Y sí. ¿Sí? Sí, más vale tomárselo en broma. Sí, más vale sí. ¿Tomárselo en broma a qué? ¿A la otra persona? No, no. Toda la situación, toda la situación. Depende. ¿De qué depende? Depende. Sí, más vale. ¿Sí? 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 El humor, yeah. Yeah, nice and hot. Yeah, hot joke. Hot jokes? Right. ¿Y tú te haces jokes cuando te has sexo con alguien? Yeah, es divertente. Empezar con y terminar con. Es divertente. Y bueno, opiniones para todos los gustos. Los hay que les gusta reírselos, los hay que no. Pero yo digo, y a ti, Charitín, te gusta reírte cuando practicas el amor. No lo pregunten de esto. Está bien, ¿o qué? No, 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 Charitín, pero el secreto es conmigo, no. Don Elime es un hombre muy serio o aplica el humor. Seu cosas privadas. Charitín. Bueno, señores, pero mira, la gente me encanta siempre. Claro, ha servido. Ven acá. Señores, y Albita, que tan responsable que sea mujer. ¿Dónde está Albita? ¿Estoy preocupada? Yo te voy a decir algo, me extraña muchísimo porque Albita no es así. Eso de llegar tarde, impuntual, jamás, jamás. ¿Qué me entiendo? No sé, Charitín, ¿qué estará pasando? Bueno. Yo, yo espéreme ahí. Espéreme ahí que yo voy después para allá. Aló, Carlos. Sí, una sospechosa. Un momento. ¡Ey, señora! Dígame. Por favor. Mira, ya, vamos a hacer una cosa. No tenemos más nada que hablar. Charitín. Yo llegué puntual, esta es la prueba que tú tienes. Si no llego al show es por culpa de esta señora, Suzette. 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 Su, 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 su. Suzette. Así que me perdonas, pero yo estoy aquí, mi amor. Ok. Bye, Charitín. Bye, Charitín. ¡Vamos a presentar a dos jóvenes de España! ¡Olé! Ellas son Yola Berrocal y Carlos Castaña. Yo les digo a los conquistadores. ¿Dónde están? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La Yola! ¡Bienvenida! ¡Ah, adelante! ¡Hola! ¡Ay, pero yo lo... Adelanto, por favor. Yo los vi muy vestidos porque me dijeron, ten cuidado que van a llegar sin ropa. Ah, bueno, pero si quieres... Si quieres nos lo quitamos todo. ¡No, no, no! ¡Ay, Charitín! No, déjalo ser, Charitín, pero hasta luego... Pero déjalo ser, Charitín, pero hasta luego... Pero déjalo ser, Charitín, porque... Y tú se desvisten así, así como que... Claro. Si tú no lo pides, a mí empezamos si quieres... ¡Ahorita me asusté yo, pero es que... Déjenme tragar a mí. Y tan fácil así, guau. Claro, costumbre, somos modelos, lo quitamos todo enseguida, claro. Enseguida así, guau. Pero, Charitín, ¿sabes lo que pasa? Que es buenísimo hacer el amor con humor. Tú no sabes un día cómo me vino vestido. Ay, Dios mío. ¿No te imaginas? ¿Cómo? De Tarzán. ¿De Tarzán? Conchita y todo. Sí, Conchita y Conchita. Dios mío, señores, miren. Ok, ok. No se quedamos. Están en su casa, siéntrense. Por favor. Les aviso después lo de las ropas, porque se me ven un poco... Tampoco las ropas, pero como quieran, señores. Ya regresamos aquí, conversaremos con ellos, y vámonos ya, y regresamos con Albita, y los conquistamos. ¡Y un premio! ¡Y un premio!